Vamos a ver el segundo tema que viene después del arrebatamiento. Y esta serie es muy importante para poder tener un orden lógico. Algunos dirán, hoy, de verdad que me cuesta estudiar el Apocalipsis. ¿Sabes qué? Para mí es difícil estudiarlo porque hay tantas cosas enredadas que prefiero no leerlo. Y para eso es esta serie, para poder tener una idea profunda. Y lo primero que ocurre, ¿cierto?, de las cosas importantes del Apocalipsis es el arrebatamiento de la Iglesia. Y luego, uno de los eventos que quizás más cuesta predicar, yo creo que debe ser una de las mensajes o predicaciones que más me va a costar, o de alguna u otra manera, transmitir. Porque nadie, nadie de alguna u otra manera quiere ser portador de noticias que hablan de dolor, que hablan de sufrimiento. Pero es parte de la palabra del Señor. Y tiene una utilidad, y en esta noche quiero compartirte la utilidad de entender este mensaje. La gran tribulación. ¿Cierto? Y quiero que me acompañes a leer Mateo 24, 21, 22, y dice así. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dice el Señor que vendrá una gran tribulación. Creo que anotes el título del mensaje. La gran tribulación. La gran tribulación. ¿Qué es lo que es tribulación? Algunos pensarán, ¿qué es tribular? ¿Qué es lo que es tribulación? Bueno, tribulación es sufrimiento. Por lo tanto, la Biblia nos advierte de un gran sufrimiento. De un gran sufrimiento venidero. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir este gran sufrimiento venidero? Que es una de las preguntas que tú tienes que hoy día responderte y salir de este mensaje clarito con la gran tribulación. ¿Cuándo ocurrirá esta gran tribulación? ¿Estaremos ya en la gran tribulación? Algunos pensarán que sí. Viendo tanta noticia y tanta calamidad y tanta cosa que ocurre, algunos dirán, bueno, ya estamos en la gran tribulación. Y yo quiero hoy día resolver ese misterio con la palabra del Señor. Quiero que veas, Mateo 24, 29 al 30, dice. Inmediatamente después de la tribulación verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. ¿Cuándo ocurre este evento llamado gran tribulación? Ocurre entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Quiero que anotes ahí. ¿Cuándo ocurre la gran tribulación? Entre el arrebatamiento, que fue lo que vimos la semana pasada, y la segunda venida de Cristo, que será el capítulo que veremos después. Entonces, la pregunta es, ¿ocurrió ya la gran tribulación o está ocurriendo ya la gran tribulación? Quiero que sepas que la gran tribulación, como tal, va a venir después del rapto de la iglesia. Y a no ser que nos hayamos quedado, aún no estamos experimentando la gran tribulación. Pero es algo que va a venir, es algo que va a ocurrir. Y según diferentes teólogos, hay distintas líneas de tiempo para entender la gran tribulación. Algunos hablan de la gran tribulación solamente como un periodo de tiempo corto, y otros hablan de la gran tribulación como toda una extensión de acontecimientos, incluso las que estamos viviendo ahora. De hecho, Jesús en Mateo dice que todo esto, terremotos, hambre, pestes, guerras, rumores de guerra, son principios de dolores. ¿Qué significa eso? Que está en la antesala de la gran tribulación. Probablemente aún, y según lo que la palabra nos enseña, no estamos en la gran tribulación, porque la gran tribulación vendrá después del arrebatamiento. Pero antes de la gran tribulación ocurre toda una serie de eventos que son la sinopsis de la gran tribulación. Eventos de cataclismos, de hambre, de pleito, de nación contra nación, que son principios de dolores. Y si hay algo que hoy día nos podemos ubicar, porque si hay algo que esta serie tiene que hoy día, que tiene que durante estas semanas hacerte entender, es que debemos estar ready. Debemos estar listos para que cuando acontezcan todas estas cosas, nosotros sepamos que el Señor ya nos habló. Y si hay algo que yo creo, a la luz de la palabra, que es lo que estamos experimentando hoy día, es el principio de dolores. Aún no estamos viviendo la gran tribulación, pero sí estamos experimentando un principio de dolores. ¿Qué es lo que es entonces la gran tribulación en sí? Y bueno, acabo de decir que es un acontecimiento que tiene un periodo definido entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Y en la Biblia hay muchas partes que concuerdan en que la gran tribulación es un tiempo de siete años. Quiero que anotes conmigo eso porque se te tiene que quedar grabado a fuego. La gran tribulación es un tiempo de siete años. Y hay distintos pasajes que hablan esto. Daniel 9.27 dice, durante una semana ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente, pero a la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. Daniel 9.27. ¿Qué es lo que significa? Está hablando de una semana. Para los estudiosos escatológicos, la semana de Daniel tiene que ver con que cada día es un año. Y por lo tanto, proféticamente está hablando de siete años. Siete años. Durante una semana se refiere a los siete años. Otro pasaje que concuerda es el siguiente. Daniel 7.25. Hablará mal contra el Dios Altísimo y durante tres años y medio hará lo que mejor le parezca. ¿Qué es lo que ocurre en este acontecimiento? Que definimos la gran tribulación como un periodo de siete años. Pero también tenemos un quiebre en estos siete años conocidos como la tribulación y la gran tribulación propiamente tal, que son los tres años y medio finales. Por lo tanto, debemos entender que la gran tribulación se divide en una etapa inicial conocida como la tribulación y una etapa final conocida como la gran tribulación. Y esos siete años se parten por la mitad en tres años y medio. Y Juan también corrobora esto. Y dice, a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Fíjese, 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 f denominador y todo. Si tú sumas los meses, 42 meses son tres años y medio. Por lo tanto, no hay espacio a dudas respecto de la profecía bíblica. Daniel habló claramente de siete días, una semana, que en términos escatológicos está hablando de siete años de sufrimiento. Pero también Daniel, en otro capítulo, declara que habrá una rebelión absoluta contra Dios en los últimos tres años y medio, que corrobora Juan en el pasaje que acabamos de leer, diciendo que la bestia tendrá autoridad para poder levantar cierto blasfemia contra Dios en estos últimos 42 meses. Entonces, creo que tú puedas anotar ahí, si estás tomando apuntes. La gran tribulación es un tiempo definido que dura siete años, dentro de los cuales los primeros tres años y medio se conocen como la tribulación y los segundos tres años y medio, la mitad de ese periodo, como la gran tribulación. Ahora, hay distintos pasajes que ahondan en la gran tribulación, como por ejemplo Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En este punto es importante enfatizar que la tribulación y la gran tribulación son cosas diferentes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la gran tribulación ocurre un quiebre en la historia. Y aquí, hermanos, yo, cuando el pastor me encomendó esta noble misión de predicar este pasaje, le dije, Señor, cúbreme en tu sangre, porque la verdad es que para un mensaje es corto el tiempo de poder hacer todo un estudio de la gran tribulación. Pero quiero que tú entiendas un hecho relevante. Dentro de estos siete años ocurre la aparición de dos personajes que después vamos a ver en los próximos capítulos, conocidos como la bestia y el anticristo. Y incluso podríamos incluir un tercero que es la ramera, conocida también como Babilonia. Dentro de la irrupción de estos dos personajes, ellos marcan el inicio de un imperio satánico en el planeta Tierra. Algunos dirán, hoy, ¿de qué están hablando estos hermanitos de Satanás? ¿Por qué están hablando de ellos? Porque es importante entender que las Escrituras nos muestran lo que va a ocurrir. Y quiero volver un poco atrás con el arrebatamiento para los que estuvieron la semana pasada. El arrebatamiento no solamente marca la ida del pueblo de Dios, de los creyentes, de los hijos de Dios con el amado, sino que marca algo, yo creo, mucho más profundo que es la retirada del Espíritu Santo de la Tierra. En el arrebatamiento del Espíritu Santo, que es el que detiene el ministerio de impiedad, y lo vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses, es el Espíritu Santo quien impide el avance de las tinieblas en la Tierra a través de la iglesia. Cuando la iglesia sea retirada en el rapto y, por consiguiente, el Espíritu Santo se vaya de la Tierra, nada va a poder detener el avance del ejército de las tinieblas. Y en ese momento, que según la escatología bíblica está marcado con la apertura de los siete sellos por Jesucristo, en ese momento se levantará el anticristo y se levantará la bestia, que son las dos figuras, de alguna u otra manera, los colaboradores de Satanás, que van a tener un rol importante en este avance del reino de las tinieblas. En estos primeros años, en estos tres y medio primeros años de la tribulación, la bestia está simbolizada por los poderes políticos que empiezan a apartar a las naciones de Dios, que empiezan a perseguir a los cristianos, que empiezan a poner leyes que aprecien a los cristianos. Eso es conocido como la bestia, el poder político. Otro poder es conocido como Babilonia, que es el poder religioso, el poder que pervierte la fe y la comercializa y la convierte en una prostitución del mundo. Y el tercer ejemplo es el anticristo, que lo vamos a ver en otra oportunidad, que es esta figura, cierto, de liderazgo que atrae a las naciones, cierto, hacia él, pero de alguna u otra manera termina por apartar a la creación de su creador. Cuando estos tres poderes de las tinieblas empiezan a desarrollarse, en los tres años y medio se empieza a desatar la gran tribulación, que es el momento más fuerte de persecución y de angustia que se va a vivir en la tierra. Los tres primeros años de la tribulación es la preparación, pero en la mitad de esos siete años ocurre el poder absoluto del anticristo sobre todo el planeta. Ahí ocurre todo esto que habíamos leído alguna vez acerca de la marca de la bestia, cierto, y ahora está un poco en boga porque algunos dirán, bueno, el chip, el 5G, el 4G, el 10G. Bueno, yo no tengo claro eso, tampoco vamos a hablar de tanta conspiración, pero sí lo que la Biblia nos muestra, que el anticristo va a traer un imperio de dolor, de persecución hacia el remanente que haya quedado de los que crean en Dios. Quiero aclarar algo por si es que no se entendió la semana pasada, porque también puede generar un poquito de suspicacia. Algunos dirán, bueno, ¿quiénes estarán en la gran tribulación? Y ya lo vamos a ver en otro mensaje. Pero si usted es creyente y si usted cree en Cristo, todo lo que estamos viendo acá, usted no lo va a experimentar. Así que puede ahí sacarse la gota, suspirar, relajarse, porque todo lo que estamos viendo, hermano, si usted es un hijo de Dios, ha sido lleno de la presencia del Señor y ha sido consagrado para su gloria, usted no va a experimentar lo que hoy día estamos hablando. Pero también es importante que todo lo puedan entender, porque quizá hay personas hoy día que están escuchando este mensaje y le pueda parecer apocalíptico, pero es un llamado de emergencia y de advertencia, que todo lo que está en la palabra del Señor se cumplirá. Y algún día hemos de comparecer ante el Señor. Por lo tanto, y sin querer enredarte tanto entre tiempos, quiero que entiendas que estos siete años son tiempo de dolor y la gran tribulación, conocida como los tres años y medio, son el momento más fuerte del imperio del anticristo en esta tierra. Quiero que leas conmigo Marcos 13, 19, dice así, habrá más angustia que en cualquier otro momento desde que Dios creó el mundo y jamás habrá una angustia tan grande. Daniel dijo exactamente lo mismo en Daniel 12, 1, será una época de muchas dificultades y angustia la peor que haya sucedido. En Daniel 9, 26, habrá guerra hasta el final y todo quedará totalmente destruido. Entonces estamos ante un escenario de completo dolor. Quizás hoy día tú puedes decir, las cosas están mal, pero esto es solamente el principio de dolores. Yo recuerdo cuando mi esposa empezó a dar sus dolores de parto, estábamos en la casa y yo no podía estar tranquilo viendo su cara de dolor, retorcerse de dolor, llorar de dolor antes de tener a nuestro hijo. Y cuando llegábamos al hospital nos mandaban de vuelta porque según decían solamente tenía uno de dilatación o dos de dilatación, yo decía, ¿cómo será tener diez de dilatación? ¿Y por qué? Porque la palabra nos advierte que si bien hoy día se sufre, hoy día hay dolor, lo que viene sobre la tierra no tiene precedentes. Y con esto no quiero ser fatalista, quiero ser apegado a lo que el Señor nos advierte. Lo que viene no tiene precedentes, no ha habido nunca algo así, ni ocurrirá después nada como lo que va a ocurrir. La angustia, el dolor, la desesperación. ¿Y a qué se debe? A que el Espíritu Santo ya no está acá en la tierra. A que la iglesia ya no está acá en la tierra. A que nada detiene el avance de las tinieblas sobre nuestra nación. El Señor declara a través de Isaías, porque el Señor viene como un fuego para castigar con su furia y dar escarmiento, porque el Señor castigará con fuego y con su espada a toda la humanidad. La pregunta es, ¿quiénes sufrirán la gran tribulación? Y es lo que le decía recién, si tú has creído en Cristo, si tú, amado, eres un hijo del Señor y tienes plena convicción de tu fe y de tu salvación, tú no vas a experimentar esto, porque tú vas a ser arrebatado con Cristo en los cielos. Pero ¿quiénes son los que van a experimentar esta gran tribulación? La Biblia habla de dos tipos de personas, los impíos y el pueblo de Israel que todavía no se haya arrepentido. Y con esto quiero hablar de la esperanza que también el Señor nos entrega, incluso en medio de la gran tribulación. Porque toda la palabra del Señor en Joel, en Isaías, en Malaquías, declara la ira del Señor. Declara la ira del Señor, declara un derramar de su ira sobre la creación. Y uno dirá, ¿por qué el Señor está desatando su ira? Y la respuesta radica, hermanos, en que hay un solo Salvador, hay un solo nombre y un solo mediador dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Quien no quiera acercarse a Jesucristo no tiene otra alternativa que el fuego. Quien no quiera rendirse a Jesús no tiene otra alternativa, no tiene otro destino que no sea experimentar lo que la palabra dice aquí, la tribulación, el dolor. Y el llamado hoy día es a entender que Dios no quiere la muerte del que muere. De que Dios no quiere derramar su ira. Y que a través de este tiempo de tribulación, oye bien, a través de estos siete años de tribulación, lo que Dios en realidad está haciendo es hacer que la gente se arrepienta. ¿Me sigue o no? Porque ¿sabe qué sería condenar al mundo? Que Dios saque a la iglesia y que nadie más puede arrepentirse. Pero la misericordia de Dios es tan grande que aún sin el Espíritu Santo en la tierra, que aún sin la iglesia en la tierra, Dios aún así extiende sus brazos y en medio del dolor, del caos, del desenfreno, del imperio de las tinieblas, la gente aún se puede arrepentir. Y la Biblia habla del primero y del segundo fruto. El primer fruto es la iglesia arrebatada. El segundo fruto son los que se arrepienten como mártires en el tiempo de la gran tribulación. Porque créame, créame, y la Biblia lo advierte, quienes se conviertan a Dios en el tiempo de la gran tribulación morirán como mártires. La Biblia lo habla. Aquellos que no tienen la marca de la bestia no podrán vender ni comprar, no podrán comerciar, morirán de hambre. Serán perseguidos. Por lo tanto, hay una ventana de esperanza para aquellos que se conviertan al Señor en el tiempo de la gran tribulación, pero será a precio de sangre. La Biblia lo declara. Mártires. Y yo quiero que tú entiendas que después de este arrebatamiento de la iglesia, el mundo se sentirá vacío. ¿Te imaginas un mundo sin iglesia? ¿Te imaginas un mundo sin cristianos? Sin amor, sin palabras, sin fe. ¿Te imaginas un mundo sin el Espíritu Santo? No hay infierno más desolador que una vida sin Dios, que una vida sin el Espíritu Santo, que una vida sin el reino de Dios en la tierra. Esa es la gran tribulación. Y el Espíritu Santo no estará. Y yo quiero que veas 2 Tessalonicenses 2.6.7. Y dice así, y ahora vosotros, declara el apóstol Pablo, ¿sabéis lo que lo detiene? ¿A quién? Al anticristo. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. ¿De quién habla? Del Espíritu Santo. Y he dicho que el anticristo es una figura, es una persona encarnizada, pero también el anticristo es un espíritu. La Biblia habla del espíritu del anticristo en el tiempo de los apóstoles, el espíritu de apostasía. El espíritu del anticristo que se encarna en una persona. Y es el Espíritu Santo quien detiene el avance del misterio de la iniquidad sobre nuestra tierra. Pero llegará el tiempo donde la maldad, la violencia, el pecado, la apostasía se desenfrenarán. Y es por eso que en este momento yo quiero compartirte estas palabras para que tú puedas meditar. Porque quizás este mensaje no sea el más inspirador. Quizás este mensaje no sea el más motivador. Pero si es un mensaje de advertencia. Y si es un mensaje que nos hace entender que algún día esto ocurrirá. Y si no te ocurre a ti, porque eres cristiano, le podrá ocurrir a tu mamá. Podrá experimentarlo tu abuela. Podrá experimentarlo tu amigo o tu compañero de trabajo. Por eso es la urgencia de predicar el evangelio. Por eso es que necesitamos hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Porque esto va a ocurrir. El fuego va a caer. Dios lo declaró. Dios lo dijo. Y va a ocurrir. Y la urgencia de predicar el evangelio es porque no queremos que nadie se pierda. Ni Dios quiere que nadie se pierda. Quiero que veas estos pasajes importantes que están en Mateo 24. Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo. Deben entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. Cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan. Porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Mira lo que está diciendo Jesús. Nunca desde que Dios creó el mundo, hasta ahora la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día. Y jamás volverán a sufrir así, dijo Jesús. Que lo que ocurrirá, y esto es un poco ya más profundo que el mensaje de hoy. Pero en algún momento la bestia, la ramera y el anticristo generarán un poder sobre la humanidad y se sentarán en el trono de Dios en la tierra, que es Jerusalén. Y Jesús dice, cuando ustedes vean que el anticristo se posiciona en Jerusalén, entonces huyan. Porque en ese momento va a empezar la gran tribulación, la gran crisis, el gran dolor sobre la humanidad. ¿Por qué es que esta noche, hermanos, te hablamos de este mensaje? ¿Por qué es que nos tomamos el tiempo para hablar de escatología? ¿Por qué el Señor ha puesto en el corazón de nuestros pastores tener esta serie y tratarla como tal? Porque tenemos que estar listos. Porque tenemos que estar listos. Porque si no fuese importante, Jesús no lo hubiese hablado. Porque si esto no fuese palabra de Dios, no lo tendríamos en nuestra Biblia. Pero ahí está. Y está para que en este tiempo podamos leerlo y podamos entenderlo. Yo creo que tú entiendas algo. No existe nada atractivo en la gran tribulación. Este no es un mensaje motivador. No existe nada rescatable en ese tiempo, porque es un tiempo de gran dolor. Porque es un tiempo que Dios advierte como el derramar de su juicio y de su ira. Y tal es esto que quiero hablarte un poco para que tú puedas contextualizar lo que te he dicho acerca de los siete años de gran tribulación con los hechos apocalípticos que describe la Biblia respecto de las siete trompetas del Apocalipsis. Primero habla de los siete sellos que son abiertos por Jesús, que marcan el inicio del principio de dolores. Luego viene las siete trompetas del Apocalipsis. Y cuando se destallan, cuando se abren las siete trompetas del Apocalipsis, es cuando empieza a ocurrir este hecho de la aparición del anticristo en escena. Son cosas que van a ocurrir. No son fábulas. Son cosas que vamos a tener algún día. Que ver algunos van a tener que experimentar. Y todo lo que la Biblia nos enseña es para que hoy día podamos entender que el Señor quiere que ninguno se pierda. Hechos 4.12 dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de este mensaje esta noche? Para los que me escuchan, para los que hoy día dirán, ¿qué puedo aplicar yo a mi vida con este mensaje? ¿Qué puedo aprender más allá de los hechos escatológicos de la Biblia? Lo que yo puedo aprender de este mensaje es muy sencillo. Viene un tiempo de castigo. Viene un tiempo de castigo. Y es el tiempo de arrepentirnos antes de que eso ocurra. El daño que produce el pecado, el daño que produce la separación de Dios, la deshonra a Dios es real. Algunos estamos jugando con el pecado. Algunos están jugando con el pecado, hermanos. Algunos aún no nos hemos tomado en serio el Evangelio. Y parece que el Evangelio solamente es venir a la iglesia, compartir, reírnos, disfrutar de la amistad, disfrutar de un club. Cuando el Evangelio, hermanos, nos declara la verdad de Dios, sobre todo en la humanidad, que se arrastra hacia la perdición. Y somos la resistencia. Somos aquellos que aún, aún podemos hacer algo por la humanidad. Aún podemos predicar el Evangelio. Aún podemos advertir. Aún podemos traer un mensaje de esperanza. La Biblia dice que acercaos al Señor cuando fuere tiempo. Busquen a Dios cuando puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Y quiero cerrar este mensaje con un pasaje que me ha dado vuelta al corazón durante estos días. En Lucas 11, que dice, Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Porque, ¿qué padre? Cuando su hijo le pide un pan, le entrega una piedra. O cuando su hijo le pide pescado, le entrega una serpiente. O cuando su hijo le pide un huevo, le entrega una escorpión. Así el Espíritu, así el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y con esto quiero terminar este mensaje con un mensaje de de esperanza para los que me oyen. Porque este es el tiempo de buscar a Dios y llamarle en tanto que está cercano. Porque la gracia del Señor está abierta hoy, aún. Porque aún no ocurre lo que hemos hablado hoy día, la gran tribulación, y va a ocurrir. Pero antes que ocurra, Dios nos está llamando al arrepentimiento y a buscarle, a hallarle. Si esta palabra te ha hecho entender algo, yo creo que tú puedas ponerte a cuentas con Dios esta noche y que puedas estar listo para su venida, que puedas estar ready como dice el mensaje. Algún día todas estas cosas pasarán algún día la iglesia será arrebatada, algún día la gran tribulación, el sufrimiento, las siete trompetas del apocalipsis, el gobierno de Satanás sobre la tierra, los siete años de tribulación van a ocurrir. y este es el tiempo en el que nosotros podemos hablar de esperanza y podemos hablar de advertencia aún cuando no ocurre, aún cuando el juicio de Dios no acontece. Este es el tiempo de la salvación, el año agradable del Señor. hoy la gracia del Señor está abierta para todo aquel que se arrepienta y en esta noche yo quiero invitarte a que tú puedas ponerte a cuentas con el Señor, a que puedas entender que Dios no quiere que tú experimentes la gran tribulación, que Dios no quiere que sus hijos pasen por el dolor, sino que sus hijos puedan vivir una eternidad y reinar una eternidad con Él. Esa es la promesa para todos aquellos que han recibido, han creído en el nombre de Jesús. No se trata de religión, se trata de decisión. Y hoy día tú puedes decidir seguir a Cristo. Dios esta noche ocupa esta transmisión como una trompeta de advertencia para tu vida. Si aún no estás a cuentas con Dios, si aún no te arrepientes de todo corazón de tus pecados, no te arrepientes de todo corazón de tus maldades, si aún crees que esto no va a ocurrir, que esto es una fábula, que esto es un cuento de hadas. Esta noche yo te exhorto y te animo a que puedas humillarte delante del Señor. Y pedirle que Él te pueda dar la gracia de la salvación sobre tu corazón. Creo que ahora es conmigo esta noche de forma especial porque si todo esto va a ocurrir y nada lo va a detener y algún día también el Señor volverá y es lo que vamos a ver en la próxima semana, la segunda venida de Cristo, la victoria de Cristo sobre el ministerio de Satanás. Y tenemos la esperanza de que eso va a ocurrir pero hay algo que carga mi corazón esta mañana, esta noche y es lo que he estado pensando desde la mañana y durante todo el día y es acerca de los miles y miles que tendrán que enfrentar esta gran tribulación. Acerca de los miles y miles que tendrán que experimentar el dolor y el sufrimiento y con esto solamente quiero darte un pequeño dato. Cuando yo estudiaba un poco acerca de los acontecimientos me daba cuenta que uno de los hechos conocidos como el calentamiento global muy cuestionados por uno muy respaldados por otro la Biblia habla de que en algún momento el sol será tan fuerte que quemará la piel en la gran tribulación y todo lo que tú empiezas a ver por muy lejano que parezca tiene sentido y hoy día yo te digo que si no te arrepientes que si no te acercas al Señor que si no cambias tu vida y le permites a Dios entrar en tu vida y transformarte entonces lo único que te espera es una eternidad de dolor de sufrimiento por eso esta noche te invito a que puedas acercarte a su brazo de amor y con esto quiero terminar Lucas 11 como dije pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que busca haya y el que llama se le responde y esta noche Dios te quiere dar al Espíritu Santo algún día el Espíritu Santo ya no va a estar más en la tierra lo querrán buscar querrán buscar la iglesia algunos querrán ir a un culto yo quiero decirte cómo te has sentido durante más de tres meses sin venir a la iglesia cómo está tu vida espiritual con más de tres meses sin poder adorar a Dios en un culto sin poder recibir una palabra de exhortación directa por tu pastor sin poder orar junto con tus hermanos cómo han sido esos tres meses te puedes imaginar siete años sin la presencia de Dios te puedes imaginar siete años en un mundo donde nadie predica el evangelio donde solamente se habla de destrucción de muerte de pervención ese tiempo viene y viene pronto y tenemos que estar listos y tenemos que estar listos para qué iglesia con esto quiero terminar y quiero que me escuches bien tenemos que estar listos para qué para enfrentar la gran tribulación para soportar todo el sufrimiento que va a venir no porque lo que Dios quiere es que hoy día tú te puedas poner a cuentas con él y te puedas ir con él tenemos que estar listos para el encuentro con nuestro amado porque aquellos que hemos creído en el Señor no vienen velorios no vienen funerales viene una boda las bodas del cordero y pronto podremos estar con nuestro amado por eso vale la pena sufrir todo lo que haya que sufrir en este tiempo para reinar con él la Biblia dice ven manaventurados los que son perseguidos porque ellos reinarán con Dios vale la pena sufrir lo que haya que sufrir en este tiempo porque los que sufrirán con él dice la palabra también reinarán con él y viene el tiempo del reino del Señor viene el tiempo que esta tribulación profetizada se acabará y pronto estaremos con el amado pero este es el día en que debemos tomar decisiones radicales y estar listos estar listos para la venida del Señor buscamos hoy tu corazón y en un clamor la manifestación levántanos somos tu iglesia corrientes que traen sanidad un cántico de libertad los muertos resucitarán vivimos por ti para ti los hijos regresan regresan a ti y fuimos llamados hijos vamos a brillar hoy lo verán y a la ciudad su amor llevar y fuimos llamados hijos vamos a brillar hoy lo verán y fuimos llamados hijos y a Jesús hoy levantar en la ciudad